Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas y amigos y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre es un gusto saludarlos. Hoy hablaremos de una casa desastrería italiana, de Hermenegildo Seña. Una marca para hombres hecha por hombres que han ganado su puesto en el mundo de la moda masculina y elegancia. Una marca italiana de la cual hoy hablaremos, pues hemos prestado mucha atención a un sinfín de marcas para públicos juveniles, urbanos o deportivos. Pero nos gustaría tocar, porque necesitamos hacerlo, tocar el gusto clásico de buenos trajes con la mejor sastrería italiana. Y así comenzaremos con Hermenegildo Seña. Fundada en 1910, Hermenegildo Seña revolucionó la industria textil con su tela de calidad mundial en las fábricas de Trivero, al norte de Italia. De la oveja a la boutique, Seña está totalmente integrado. Obtienen parte de la lana para sus trajes de sus granjas en Australia y la traen a Italia, donde fabrican la ropa que luego llega al consumidor. Y ahora veamos cómo pasa del tejido al modo de vida. Marca mundial es sin lugar a dudas, pues Seña es una empresa familiar que se ha extendido globalmente con más de 500 tiendas en el mundo, pero todo a medida. Al crear prendas únicas a mano, ofrecen lo máximo en personalización. Dicha marca trabaja con grandes empresas y compañías como Maserati y Sastrería y Luxury Lacewear. Ue cuentan con su subdivisión de Z-Seña que produce ropa casual combinada con Sastrería, así como también con la subdivisión Seña 3X, que es la expresión más atrevida. Creando nuevos mundos, explotando movimientos atrevidos, Seña no quiere dejar atrás a nadie, pues busca incluir a la nueva generación con los mismos valores que han definido siempre a la familia Seña. Los hombres son su especialidad desde 1910. Por casi 110 años, Seña ha fabricado ropa moderna y atemporal para hombre. Ahora la cuestión es, ¿qué significa ser hombre hoy? Lo que está claro es que hay más de una respuesta y el concepto de la masculinidad moderna es muy distinto a la percepción antigua de lo que hace un hombre. Seña busca fomentar el diálogo cultural y social sobre la masculinidad moderna. Sabemos que la noción tradicional fija de identidad masculina ya no se aplica. Seña cree que la masculinidad es una actitud, no un conjunto de normas. Los hombres han aceptado sus debilidades y fortalezas personales y están dispuestos a asumir riesgos para adoptar su propia visión y significado de la masculinidad. No se trata de oponerse a la noción tradicional de masculinidad. Seña destaca todos estos aspectos. Busca fomentar el diálogo sin imponer una nueva verdad. Este propósito es mucho más que una campaña. Es un nuevo enfoque y concepción de nuestros valores. Su tradición de innovación basada en valores auténticos, 110 años de observación constante del mundo de los hombres, permiten aceptar este desafío. Con valores firmes, es una compañía que evoluciona con el tiempo. Hermenegildo fundó esta empresa en 1910, esperando crear oportunidades para la comunidad local, inyectando vida a la región conocida como Oasis Seña Trivero, llamando al emprendimiento. Seña se expandió listo para usar, pasando de la fabricación de telas a la creación de ropa, una marca actual que contribuye a un futuro mejor. La cuestión no es solo vestir a un hombre, es formarlo. Y Seña busca al nuevo hombre. Es una marca con una tradición familiar, responsable e innovadora, y que ha hecho que los que porten sus hermosos trajes, formen al nuevo hombre que la compañía busca. Cuéntanos, ¿para ti qué es ser un hombre hoy en día? Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en la próxima, amigos.